La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional adjudicó los contratos de obras mediante los cuales se construirá la primera fase del comando de la Policía Metropolitana de Valledupar, con una inversión superior a los 70.000 millones de pesos provenientes del Presupuesto General de la Nación de las vigencias 2020, 2021 y 2022. La decisión fue divulgada a través de la resolución número 0397 del 20 de octubre de 2020, la cual fue certificada por la Brigadier General Yolanda Cáceres Martínez, Directora Administrativa y Financiera de la Policía Nacional. Según le expresa la resolución, los contratistas que ejecutarán las obras son el Consorcio Obras Policía 2020 y el Grupo Empresarial Líbano SAS, con una inversión de 69.892 millones de pesos. El presupuesto asignado a esta primera etapa es de 73.563.257.752 pesos, recursos que provienen del Presupuesto General de la Nación. Antonio Juriales Araujo, Director del Área Metropolitana de Valledupar, manifestó que esta resolución destraba una meta que causará un impacto positivo sobre los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi y Pueblo Bello. Resaltar la adjudicación del proceso de contratación que ha hecho la Policía Nacional a través de la Dirección Administrativa y Financiera, cuyo objeto es la construcción y dotación de la primera fase del Comando de Policía Metropolitana de Valledupar. Importante, además, señalar que mediante resolución número 03.97 del 20 de octubre, firmada por la Directora Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, este contrato fue adjudicado a dos contratistas. El primero de ellos es el Consorcio Obras Policía 2020 y el segundo de ellos es el Grupo Empresarial Líbano. Consorcio Obras Policía 2020 tendrá a su cargo la construcción y dotación del Frente de Obras número 1, que comprende el Bloque Administrativo, Operativo y el Centro de Comando y Control, por un valor de $54.415.596.680 pesos. Mientras que el Grupo Empresarial Líbano-SAS ejecutará la construcción y dotación del Frente de Obras número 2 de este importante proyecto, que comprende el Bloque de Alojamientos, Garita de Acceso Vehicular y Depósito de Basuras, por un valor de $15.477 millones de pesos. El costo total de esta primera etapa del proyecto es de $69.892 millones de pesos, de un total de los recursos asignados para esta primera etapa que corresponde a más de $73.000 millones de pesos. Estos recursos provienen del Presupuesto General de la Nación de las vigencias 2020, 2021 y 2022 y están destinados a garantizar la construcción del Comando de Policía Metropolitana, que es una inversión que hace el Gobierno Nacional de acuerdo a compromisos previos adquiridos en la ciudad de Valledupar. La obra, que se construirá en un lote enajenado por el municipio de Valledupar, en inmediaciones del Barrio San Fernando, en el suroriental de la ciudad, tendrá un plazo de ejecución de 690 días, por lo que la proyección es que se finalice en julio del 2022. ¡Gracias!